Claro, si los veo como una amenaza, les estoy dando poder entonces. Sí, simplemente reconoce a la mente como lo que es. El pensamiento no es más que eso, pensamiento. Elige estar presente cuando das un paseo por la naturaleza o cuando estás sola en tu habitación. Elige estar presente y entonces notarás que la mente ocasionalmente intentará entrar en la experiencia diciéndote algo. Comentando la experiencia o dándote ideas de cómo deberías estar en otro sitio más importante que aquel en el que te encuentras. Pero eso no son más que pensamientos que van y vienen. Cuando surgen, tú te dices a ti misma, vaya, aquí tenemos otro pensamiento y otro, y otro. No les des importancia porque eso es lo que quiere la mente. Quiere toda tu atención porque así ha sido durante toda tu vida. Esto se ha convertido en un hábito para ella, así que lo único que tienes que hacer es no hacerle caso. Los pensamientos no son el enemigo. La mente no es el enemigo. Nunca vas a ganar esa guerra. La mente es como un niño inquieto o como una mascota con mucha energía. En realidad, no tiene tanto poder. También es importante, como hemos mencionado antes, desarrollar nuestro músculo espiritual mediante ser conscientes de nuestra conciencia. Y cuando los pensamientos surgen en la experiencia, entonces simplemente dices, ahí va un pensamiento y otro y otro. Pero no les des energía. Tengo que decir que en este tiempo me he vuelto más eficiente a la hora de controlar los pensamientos. Ahora, cuando me salte alguna idea, pienso, pensaré sobre eso más tarde. Como decía Scarlett O'Hara, no voy a pensar en eso ahora, pensaré en ellos después porque ahora lo que quiero hacer es estar presente. Y apartaré tiempo más tarde para pensar en esa cosa en particular, en lugar de dejar que la mente decida por mí. No son más que pensamientos, tienen la importancia que tú les des. Recuerda la estrategia de observar cuando surge un pensamiento y decir, ahí va otro pensamiento. El esfuerzo no está en luchar contra los pensamientos, sino en mantenerse concentrado en el momento presente. Mi mantra es estoy y soy aquí y ahora. Bueno, me gustaría volver a hablar sobre el tema de la semana pasada. El tema de cómo alinear nuestro propósito interno con el externo. Cito del capítulo, el propósito interno debe servir de combustible para el propósito externo y cuando esto ocurre se produce el quehacer despierto. Esto será el próximo nivel en la evolución de la conciencia del planeta. Hay tres modalidades de quehacer despierto, aceptación, gozo y entusiasmo. Cada modalidad representa un nivel vibracional de la conciencia. Hay que estar vigilantes para asegurarse de que estamos conectados con estos tres niveles, sea lo que sea que hagamos, ya sea la cosa más simple o la más compleja. Si no estás en un estado de aceptación, gozo o entusiasmo, entonces estarás creando sufrimiento para ti y para los demás. Vamos a explicar estas tres modalidades. Creo que hemos hablado ya un poco de ellas en nuestra conversación con Kipi. O creo que era vez. Aceptar no significa aprobar algo. Simplemente aceptar que ya existe. Sí, sorprende ver la cantidad de personas que se encuentran en un continuo estado de falta de armonía porque no son capaces de aceptar, disfrutar o mostrar entusiasmo por lo que hacen. Edgar utiliza en el libro el ejemplo de la rueda pinchada. Puede que no llegues al punto de disfrutar de cambiar la rueda. Para eso habrías llegado a un nivel de conciencia muy superior. Estoy segura de que eso se podría hacer. Si alguna vez me pasa te lo contaré. Pero como mínimo hay que aceptar el hecho de que la rueda se ha pinchado porque la acción que surge de ahí es mucho más beneficiosa que si te limitas a maldecir el momento. La primera vez que se te pincha la rueda piensas, demonios. No me lo puedo creer. Y más aún se te ocurre en mitad de la noche y está lloviendo. Así que la cuestión es que hay que comprobar cuál es el estado interno de uno. Desde dónde estás actuando en el momento presente. ¿Estás resentido y enfadado? ¿Estás proyectando eso? Cuando uno aprende a observar su estado interno, se da cuenta de que muchas veces ese es el caso. La aceptación, como le decíamos antes a veces, es aceptar que algo ha pasado simplemente. Y desde ahí uno empieza... No, y desde ahí uno piensa que es lo que puede hacer en ese momento, pero sin resistencia. Da igual que sea una rueda pinchada o un jefe malhumorado. El hecho es lo que es y punto. Hay que aceptarlo y ver con claridad una vez que lo aceptas qué es lo que puedes hacer para solucionar el problema. La aceptación tiene que ser puesta en práctica en el momento presente, en el momento en el que el jefe dice algo desagradable. Pregúntate, ¿en este momento puedo aceptar esto? Sin embargo, ahora estamos hablando sobre el quehacer despierto. Hablamos de la conciencia al hacer algo. Y la cuestión sería entonces, ¿qué clase de energía está fluyendo hacia lo que haces? Esa energía de la negación y de la negatividad, si uno desarrolla un poco de sensibilidad, entonces puede ver al observar en otras personas y en sí mismo, que a veces la energía de lo que hacemos puede estar contaminada por la negatividad. en lugar de nacer de la conciencia y de la presencia. La diferencia cualitativa es enorme. Mencione al camarero, por ejemplo, como ejemplo. ¿Cómo sirve el plato en la mesa? ¿Está haciendo el trabajo, pero en realidad pensando en salir de allí lo antes posible, o está honrando el momento presente? Si está haciendo esto último, entonces a su vez te estará honrando a ti y a la vida. Y el simple hecho de poner un plato sobre la mesa reflejará eso. Todo a su alrededor se empapa de esa energía también. Estoy acordando de una cosa. El fin de semana pasado tenía que ir a Nueva York y estaba muy negativa porque no me había organizado bien y tenía mil cosas que hacer en la agenda. Y empecé el día a las ocho de la mañana de mal humor, cansada, imaginando que iba a ser un día muy duro. Sin embargo, me di cuenta de que tenía que cambiar mi actitud. Cambiar la frecuencia a la que estaba vibrando, porque de lo contrario iba a aceptar todo lo que hiciera. Tenía que cambiar mi percepción del día. Así que literalmente me fui al baño y me senté sola hasta que pude cambiar mi actitud y aceptar el hecho de que no me había organizado bien. No me había dado el tiempo que necesitaba para sentirme bien y tenía una agenda repleta de cosas. Puede que la agenda no se pudiera cambiar, pero al menos sí podía cambiar mi actitud. Antes de eso me había enfadado mucho por el cansancio y ya estaba buscando a personas a las que echarle la culpa. Y me di cuenta de que iba a echar a perder todo el día. Y por ende, el día de todas las personas que me fuera encontrando. El éxito tiene que ver con la energía que sale de ti. Si no hubieras aceptado, todos se habrían visto tintado de esa negatividad. Es por eso que si uno no disfruta, no acepta o no tiene entusiasmo por lo que tiene que hacer, es mejor que no lo haga o que cambie de actitud. Si digo, bien, acepta lo que tienes que hacer o no lo hagas. Vete, no lo hagas, porque eso es mejor que contribuir con tu negatividad al sufrimiento del mundo. Pero la mayoría de la gente va a decir que hay cosas que están obligados a hacer, incluso si no les gustan. Once you know that